Hoy es sábado, último día del mes de agosto. Bueno, pues... Esto y todo este rincón que tengo aquí. Todas estas. Llevo desde ayer, pues limpiándolas y fertilizándolas. Mira, este es el que hice yo. El que uso. Lo compran a granel. No sé qué llevará, unos 200 gramos. Y yo le voy poniendo a todas un poquito. Esta acabo de ponerle y le he echado agua. Este es el calanchoe marmorata. Que esta, pues ahora al moverle un poco la tierra, he visto que tiene muchas, muchas raíces. Está la maceta llena de raíces. Y bueno, pues ahora cuando llegue un poco el frío, este tallito lo cortaré y la pondré en otra maceta más grande. Aquí tengo otra. Que también está ya con el fertilizante. Mirad este Rizalis. Qué bonito que está. Parece un ramillete de uva. Bueno, pues todas. A todas les estoy poniendo un poco de fertilizante. Y preparándolas para el otoño. A todas estas les puse ayer. Ayer por la tarde estuve poniéndolas todas porque daban lluvia. Que total no ha llovido. Y pensé, digo, bueno, pues le pongo por ahí arriba y con la lluvia. Pero no ha llovido. Todas estas ya tienen. Esta es el calanchoe brofeldiana, que os la enseñé el otro día. Esta la... Bueno, la llevé al otro lado de la terraza. Y le puse tierra humus de lombriz. También va esta fertilizada ya. Esta también. Todas estas también le puse ayer. Todas. La bonita que está esta. Estas también le puse. Algunas las estoy arreglando porque estaban muy estiradas. Del verano. Y bueno. Mirad, estas son hojitas nuevas. Estas también le puse ayer. Y bueno. Pues es el trabajo que tengo esta mañana. Lo hago a ratos. Ahora esta ya las tengo, las dejo y pongo otras poquitas más que tengo por ahí. Las voy mirando. Le pongo un poquito de fertilizante. Porque parece que el tiempo, aunque vendrán días de mucho calor, pero ya parece que va cambiando algo. Así, poquito a poco, la vamos preparando para el otoño. A ver qué bonita que está. A ver qué bonita que está. Esta está quemadita del sol. Pero bueno, aguanta. Nos vemos, amigas. Adiós. Que tengáis un buen fin de semana. Que tengáis un buen fin de semana.